Era más volante que el agua Que el agua plana Era más fresca que el río Naranjo en flor Y en esa calle de estribo Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al final dar sin pensamientos Perjume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se separó con el viento Después, ¿qué importa en el después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y viena juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho Para dejarme en el pelo? Con todo dolor Dolor de vieja rueda Canción de esquina Dejó un pedazo de vida Un aranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al final dar sin pensamientos Perjume de naranjo en flor Promesas vanas y un amor Que se separó con el viento Después, ¿qué importa en el después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y viena juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz